Bienvenido al canal de Tony, seguimos haciendo las misiones de Bonta, hoy vamos a por la 19, el Tavi de Amagiro Hola, soy Tony, con el personaje Carlo Manos Grande Yopuka nivel 112 del servidor alma Estoy en la milicia de Bonta, en menos 33, menos 56, porque soy de alineamiento Bonta en el neófito nivel 18, quiero mejorarlo Y para ello voy a hablar con Amagiro y que me dé una misión Mi Tavi no está muy en forma en estos momentos, una buena comida le vendría bien Su plato favorito consiste en machacar 4 flores de bloc diferentes Venga Carlo Manos Grande, un poco de ejercicio contra algunos blocs también te vendrá bien a ti Cierro el diálogo y me da la nueva misión el Tavi de Amagiro, que llévale papilla de flores de polo a Amagiro Para conseguir la papilla hay que machacar 4 flores de bloc de diferentes colores en un triturador Muster Dale la papilla a Amagiro y la recompensa pues 49.300 puntos de experiencia Por lo tanto muy bien la interfaz de bestiario, ahí está el bloc coco, la llanura de cania Bloc guinda, bloc índigo, el bloc coco de nivel 40, 48, 440, 590 de vida, debilidad, tierra, resistencia, aire Por lo que cada bloc tendrá una resistencia fuerte y una debilidad fuerte He venido hasta la sierra de cania con dos personajes, Carlo Manos y Rayo, un centauro para matar blocs a diestro y siniestro En este caso un grupo de monstruos que tiene los 4 blocs Voy a terminar esta lucha, me toca el turno de rayos, saco cofre Doy codicia para todos Va el cofre muy bien, el biplop es el que está De momento solo aguanta este biplop Voy a darle una concentración Muy bien, no ha estado nada mal Ahora un buen golpe de presión Otra concentración y bye bye biplop Vamos a ver si dropeo esas flores Sí Ahí está, he conseguido lo que me pedían Una vez en monta tengo que ir al mercadillo de runas A la posición menos 32, menos 55 para entrar en esta casa Y aprovecharme de ese triturador Hay que triturar objetos Me sale una interfaz Doy a mostrar solo las recetas que puedes hacer Ahí están flores de bloc machacadas Necesito esas 4 flores, una de cada Y hay que hacer una papilla para Amagiro Por lo que pongo las 4 flores Doy a fusionar Y ya tengo la papilla de flor machacadas Ha recuperado una super gacha Ya en menos 33, menos 56 Hablo con Amagiro para darle las papillas de flor Muchas gracias Con esto mi tabi volverá a recobrar un poco de vigor Cierro el diálogo Pierdo las flores de blom machacadas Y misión cumplida El tabi de Amagiro Recibo la experiencia prometida Y mi alineamiento montareanos ahora de nivel 19 Pues nada más Vamos a ver si llegamos ya al nivel 20 Porque seguimos investigando Las misiones de alineamiento montareano Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!